seguimos recopilando información sobre las ventas de los diferentes modelos en el mercado de eeuu ya que al final es uno de los principales objetivos de los fabricantes el altima tiene una cabina bastante silenciosa para su categoría controles sencillos espacio en el asiento trasero y por primera vez está disponible con tracción total como muchos de su competencia el altima ya no está disponible con un motor b6 este modelo es rápido si lo comparamos con otros de su clase y su motor tiene un sonido mucho más refinado aunque es un sedán mediano se siente a veces como un compacto a la hora de entrar y salir del vehículo sigue siendo el segundo modelo con mejores resultados del fabricante japonés pero como le ha ido los primeros meses vamos a ver estaremos hablando del precio de un 2022 y de algunos modelos anteriores aquellos que estén buscando uno de uso se van a enterar cómo se está comportando el mercado en los tres primeros meses se han entregado 38 mil 294 unidades posicionándose así en el puesto número 24 de los más vendidos si hacemos la comparación con el mismo periodo del año anterior sus ventas han aumentado en un 19 puntos 61 por ciento el precio de un 2022 comienza en los 24 mil 750 aunque le recordamos que cuando compra un vehículo en la agencia hay cargos adicionales consumer report le da una puntuación de 72 en una escala del 1 al 100 si por casualidad estuviera buscando un 2021 su precio comienza en los 24 mil 550 recuerde que el precio varía dependiendo de varios factores como el lugar donde lo compre y las condiciones en que se encuentra el vehículo además algo a tener en cuenta es su crédito si decide financiarlo porque al final podría estar pagando mucho más el precio sugerido por el fabricante para un 2020 comienza en los 25 mil 100 un modelo 2019 tiene un precio base de 23 mil un 2018 lo podría encontrar por 18 mil 425 como le decía anteriormente su crédito es importante a la hora de financiar su vehículo por eso debería restaurar su crédito antes de comprar un auto amigos estamos trabajando con una compañía que le puede ayudar si vive aquí en eeuu o puerto rico nos puede contactar para más detalles mi telegram es julio césar 305 repito si está tratando de mejorar su crédito bueno amigos si les resultó interesante la información la pueden compartir como siempre la invitación para seguir encontrándonos en esta misma plataforma con más noticias de la industria automotriz chao cuídense mucho